La Semana Santa nació para ser rezada. La religión, las costumbres y la tradición unieron a las gentes en una conmemoración común. La Semana Santa nació para ser rezada. En Castilla y León, la Semana Santa vivió después para ser admirada. Un pueblo se sobrecoge solidariamente y hace de ello un espectáculo. Es una muestra tan auténtica que lo impregna todo de su olor, de su color y de su sonido. Y provoca las más íntimas reflexiones. Allí de su vestido, llorando a nuestro amado, allí de su vestido, fue luego desnudado. Hoy por hoy, en casi todos los ambientes, Semana Santa se identifica con días de fiesta para disfrutar en los lugares más inverosímiles. En Castilla y León, al contrario, no se concibe la Semana Santa sin procesiones, sin invitados en casa y sin el más profundo silencio y refiedumbre al ver pasar un paso. Es una concepción distinta que se aprende desde pequeñito, con la M y la A y la M y la A, que todo junto dice Mamá, quiero ser capuchón.